El Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl realizó las jornadas Échale una mano a tu cuadrante que consisten en diversos trabajos de mantenimiento para la mejora del espacio urbano en la localidad, las cuales iniciaron en la colonia Bosques de Aragón entre las avenidas Taxímetros, Bosques de los Continentes y Avenida Central y la colonia La Perla en el cuadrante comprendido entre las avenidas Las Torres y Pantitlán y las calles John F. Kennedy y Avenida 6. En estas jornadas participaron las direcciones de servicios públicos, medio ambiente, seguridad ciudadana, obras públicas y odapas para realizar diversos trabajos, entre ellos la poda de camellones y árboles, pinta de guarniciones, limpieza del alcantarillado público, reparación de fugas, bacheo, entre otras acciones a las que posteriormente se unieron los vecinos residentes de estos cuadrantes para mejorar la imagen de estos espacios y fomentar la convivencia entre los ciudadanos y servidores públicos. Apóyanos a que este espacio permanezca arreglado y agradable por más tiempo, evita tirar la basura en las calles, no pises las plantas cuando camines en los camellones y si notas una fuga de agua, repórtale al teléfono 2000-6600, extensiones de la 1103 a la 1107. Nesa, ciudad de todos, Gobierno Municipal.